El joven cantante Kevin Ortiz no deja de trabajar y con todos sus compromisos, el muchacho sigue sorprendiendo a sus paláticas en sus fiestas de 15 años, donde aparece como el chambelán de honor. Hemos tenido quinceañeras atrás, hemos cantado en quinceañeras también, trabajado, entonces sí, sí, ya hemos pasado por eso. Hoy vamos a estar bailando, más que nada conviviendo con toda la gente, tomando las fotos con toda la gente que va a asistir a la quinceañera. La noche estuvo llena de sorpresas, pero sin lugar a dudas el momento más emotivo fue cuando Kevin Ortiz apareció en público, causando tremendo revuelo entre sus seguidoras. Súper contento de estar aquí, a pasarnos la de lo mejor a toda la familia, a toda la gente que está asistiendo este día tan importante para mí, para todos. Pues más que nada quiero felicitar a Yanely Baltazar de parte de su amigo Kevin Ortiz. Y gran parte de la fanaticada de Kevin Ortiz son muchachitas menores de edad, las cuales muchas de las veces no pueden asistir a sus presentaciones. Pues fíjate que suele pasar, a veces siempre se nos cruza de que los bailes son de 21 para arriba y básicamente pues la gente que nos sigue nosotros son de 18 para abajo, de 15. Entonces se nos complica poquito, pero me gustaría y siempre le estoy diciendo de que pues en México sí, gracias a Dios sí, sí hemos trabajado en los teatros del pueblo, que son ferias donde pueden asistir todas las familias. A sus 22 años de edad, Kevin ya pasó de ser un adolescente a todo un hombre hecho y derecho, y por supuesto que con las mismas responsabilidades como todos nosotros. Todos tenemos pagos de todo, ya sea el carro, aseguranza, lo que sea, lo que quiera tener uno, entonces yo pienso que todos pasamos por las mismas. ¿Este año te apagó pagar impuestos? Sí, no, pues sí, toca. Pues como todo, ¿no? Un contador, un contador que todo se haga como debe ser. Pues como todo el mundo, ¿no? Toca. Como el santo.